Ya es oficial el proyecto que conocíamos nosotros hace unos 15 días, habíamos estado trabajando, habíamos dado más que el visto bueno, como recién se explicaba es un proyecto que supera las expectativas iniciales ya que va a integrar múltiples funciones que tiene la ciudad en este sector, ampliando el polo educativo que históricamente manejó nuestra universidad, así que muy felices y por otro lado, como recién también se mencionaba, también contentos por el desarrollo de los cursos, las dos divisiones, el comportamiento de los estudiantes, los docentes en la casa prácticamente ya más que adaptados y disfrutando de todos nuestros espacios. ¿Por qué la decisión de hacerlo en un espacio fuera de la UTN, integrar todo pero no dentro del campus? Son posiciones que a veces tienen que ver con los procesos de las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales, creíamos que lo más rápido para este caso era usar este predio que tuviera las dimensiones apropiadas, que por ahí nuestros espacios verdes ya muestran cierto límite para seguir creciendo con proyectos propios también, así que se trabajó mucho, lo hizo el área de infraestructura del ministerio y propuso este lugar y estamos todos más que contentos. Sí, tenemos una convivencia que se da a partir del turno tarde, en el turno mañana prácticamente están libres, es buena la adaptación en ambos sentidos, tanto de los chicos que hacen el secundario como también de nuestros estudiantes universitarios para con ellos y también es muy buena la adaptación de los docentes a nuestros espacios, al uso de nuestros recursos y bueno, la verdad que contentos. Gracias. Gracias.